¡Gloria al Señor! En esta noche estamos dando inicio a una nueva serie de mensajes que he puesto como título, Enriquecimiento Espiritual. Digan conmigo, Enriquecimiento Espiritual. Y ese enriquecimiento espiritual lo logramos por medio de la obra del Espíritu Santo. Y esta serie sobre enriquecimiento espiritual está diseñada para, en primer lugar, presentarle a cada uno de ustedes a la persona del Espíritu Santo. Presentarles al Espíritu Santo. En segundo lugar, está diseñada para proveerle la oportunidad de recibir la promesa del Padre. Y en tercer lugar, para darle entendimiento y experiencia en cómo ministrar los dones del Espíritu. ¿Qué les parece? ¿Interesante? Tenemos también en esta serie de mensajes algunos objetivos que quiero simplemente comentarles en esta noche. El primero es el de realmente conocer y poder experimentar al Espíritu Santo. O sea, realmente tener un encuentro personal y reconocer la presencia y la persona del Espíritu Santo. Poder experimentarlo. Segundo, entender el propósito de cada don espiritual. Hay muchos dones espirituales que la palabra del Señor nos enumera y otros más que aún no están ahí, pero que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo nos confiere a la iglesia. Queremos entender el propósito de cada uno de ellos. También queremos aprender a ministrar en el Espíritu, cómo operar en los dones del Espíritu Santo, cómo manifestar, cómo ministrar los dones que Dios nos ha dado. Y cuarto, comprender los principios que guían la obra del Espíritu Santo a través del individuo y entre la congregación de la iglesia. O sea, cuáles son esos principios que guían la obra y la manifestación del Espíritu Santo en el individuo y también cuando se reúne la iglesia, cuando estamos juntos como congregación. Cómo es que eso sucede y cuáles son los principios que seguimos al respecto. Para ello, hoy vamos a dar inicio con el primer mensaje que le he puesto por título, La promesa del Padre. Digan conmigo, La promesa del Padre. ¿Cuántos de ustedes sabían que el Padre tiene una promesa para los hijos de Dios? Hay mucho más que una, pero en esta noche nos vamos a enfocar en la que en la palabra se menciona así, la promesa del Padre. Y para ello vamos a dar inicio leyendo unas porciones de las Escrituras. Y la primera se encuentra en Lucas capítulo 24. Y voy a leer del 44 al 49. Y espero van a estar ahí en pantalla para ustedes. Y les dijo, ahora está hablando Cristo Jesús, y esto es al final de la carta que escribió Lucas acerca de toda la vida de Jesucristo. El Evangelio según San Lucas y dice el Señor, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense cómo el Señor en esa porción resume lo que ellos conocían como la Biblia. Porque en aquel entonces lo que tenían eran el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Cristo lo resume en la ley de Moisés, lo que hoy día llamamos el Pentateuco. También en los profetas, donde hoy nosotros tenemos profetas mayores y menores, Él lo adjunta todo como profetas. Y entonces los salmos, que ahí están los libros poéticos. Entonces fíjense lo que hace el Señor Jesucristo con ellos. Dice que les abrió el entendimiento. ¿Cuántos quieren que Dios nos abra el entendimiento? Señor, ábrenos el entendimiento. De la misma forma en que tú le abriste a esos discípulos para que entendieran tu palabra. En esta noche te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender todo lo que hoy vamos a estudiar. ¡Jaleluya! Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora fíjense lo que dice después de eso. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Estos discípulos están escuchando la Gran Comisión. Esta es la versión de Lucas de la Gran Comisión. Esta es la versión de Lucas donde nos habla acerca de la promesa del Padre que Cristo Jesús iba a enviarles a ellos. Ellos no tenían ni idea de lo que se trataba. O sea, es como, te voy a enviar un paquete, pero usted no sabe qué es el paquete. Usted no sabe si es chiquitico, si es grande. Usted no sabe qué esperar, pero sabe que debe de esperar. Esa es la situación en la cual se encuentran los discípulos a escuchar esto. Dice, quédense ustedes, van a tener tarea, pero primero quiero que se queden y esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Fíjense como el primero dice la promesa del Padre y entonces dice, van a ser ustedes investidos de poder. Que si podemos deducir a esta altura de que la promesa del Padre tiene que ver con investidura de poder. Porque dice, voy a enviarles la promesa del Padre, va a venir sobre vosotros y van a ser investidos de poder. Ahora fíjense, nos adelantamos al libro de los Hechos, capítulo 1, donde el mismo autor, el Espíritu Santo, y el mismo colaborador con el Espíritu Santo, Lucas, nos continúa escribiendo acerca de este tema. En Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 8. Por cierto, les quiero hacer una pregunta de trivia aquí. ¿Quién es el que escribió más en el Nuevo Testamento? Correcto, Lucas. Fíjense, todos están diciendo, Pablo, Pablo, pero si usted junta todas las cartas de Pablo, no llegan al mismo número de palabras que el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos que escribió Lucas. O sea, si te das cuenta, Lucas contribuye una gran porción de lo que hoy día es el Nuevo Testamento. Sí, Pablo escribió el mayor número de cartas, pero Lucas contribuyó una gran cantidad de información. Porque si usted lee Lucas y Hechos, se va a dar cuenta que los capítulos no son cortitos, como en las cartas de Pablo algunas de ellas, sino que son larguísimas. Bueno, es un poco de trivia no más. Entonces, vemos que él está diciendo en el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Noten lo interesante de esta frase. Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. O sea, Cristo no ha terminado obrando, ¿no es cierto? Lo que está obrando a través del Espíritu Santo, a través de su iglesia. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Siempre he dicho que la fe de nosotros no es una fe ciega, es una fe basada en evidencias. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos evidencias. Aquí dice que tenemos pruebas indubitables. O sea, que no se pueden descartar de ninguna manera. Cristo se aseguró de que todos los de esa época supieran, a ciencia cierta, que él resucitó, que él no se quedó en la tumba. Él no lo quiso dejar a suerte y es verdad. Él se manifestó a todos los que quiso y muchísimos, para que todos supieran que él estaba vivo. Gloria al Señor. Dice que apareciéndose, se les durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Te imaginas la atención que estaban poniendo ahora los discípulos? Antes se peleaban entre ellos a ver quién iba a ser el primero en el reino, pero después de saber que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, en esos 40 días, oh, como yo quisiera haber estado en su lugar, escuchando todo lo que Cristo les estaba explicando del reino en esos 40 días. Y estando juntos, Jesucristo les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Fíjense otra vez, ahí está la frase, la promesa del Padre. La cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora fíjense como aquí ahora introduce otra frase. Está la promesa del Padre, está la investidura de poder, y ahora lo menciona bautizados con el Espíritu Santo. Digan conmigo, bautizados con el Espíritu Santo. Y les promete que va a ser dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pasaron 40 días hablando del reino, pero ellos todavía no habían entendido que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es el Espíritu Santo, es justicia, es otra clase de reinado. Entonces, le preguntan, ¿a poco ahora vas a restaurar el reino? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, esto es lo importante, recibiréis poder, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense cómo otra vez habla acerca del poder, vas a recibir poder. Ese bautismo con el Espíritu Santo significa que vas a recibir poder, y vas a recibir ese poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La promesa del Padre, la investidura de poder, el bautismo con el Espíritu Santo, venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Fíjense cómo se va desenvolviendo ese tema o ese concepto. Y dice, como consecuencia de esa investidura de poder, ustedes me seréis testigos. Van a testificar de lo que ustedes saben. Son testigos oculares de la verdad. Y ahora van a tener el poder, la autoridad, para poder ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Esto Dios le está diciendo a sus discípulos. Ahora, en estas porciones de las Escrituras, Jesucristo destaca tres puntos de suma importancia sobre la promesa del Padre. La primera es que el Espíritu Santo es la persona y el poder a través de quien se recibe ayuda y habilidad para compartir la vida y el poder del reino de Dios con otros. Lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo es la persona, Díganme conmigo, la persona y el poder. Él es la persona y el poder a través de quien nosotros recibimos la ayuda y la habilidad para compartir la vida y el poder del reino de Dios con otras personas. Es el Espíritu Santo. Y esta verdad se evidencia en la vida de Jesús. ¿Cuántos recuerdan lo que Cristo dijo cuando abrió el rollo de Isaías y se paró frente a todos en la sinagoga y le dio y dice El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿No es cierto? Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Está hablando Jesús. Está hablando nuestro ejemplo. Está hablando nuestro Salvador. Aquel quien quiere que nosotros vivamos nuestra vida de la misma forma en que Él la viviera si Él fuera a nosotros. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense lo que dice Hechos 10, 38. Lucas, hablando un poco más tarde en su carta, dice, Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Digan conmigo, ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién ungió? Dice, a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo, ¿qué dice ahí? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. Jesús de Nazaret. Ahora nosotros sabemos teológicamente que Jesús de Nazaret es 100% Dios y 100% hombre. A la misma vez. Y a veces nos cuesta entender un poco, ¿verdad? Y hablamos de Jesús como un hombre y hablamos de Jesús como Dios. Y ambas son verdad. Si aquí nosotros miramos en este versículo, donde dice que Dios ungió, uno dice, pero ¿cómo Dios va a ungir si Dios es Jesús? Jesús es Dios. ¿Cómo es que se ungió Él mismo? Se dan cuenta. Estamos viendo la humanidad de Dios, o sea, la humanidad de Jesús. La humanidad del Hijo de Dios, que está recibiendo la unción del Espíritu Santo y también está recibiendo el poder de Dios. Sería fácil para Dios hacerse hombre y hacer todo en la vida como Dios. ¿Verdad? Todo lo que hace, lo hace como Dios. Y muchos dicen eso, dicen, pero yo no puedo vivir y hacer lo que Cristo hizo porque yo no soy Dios. Sí, pero tú tienes el poder de Dios en tu vida. Sí, pero no es lo mismo. Bueno, Jesús se vació, dejó todo en su trono y se hizo hombre. Se rebajó y se hizo hombre. Y después recibió la plenitud del Espíritu de Dios. O sea, fue ungido por el poder de Dios. ¿Quién sabe cuándo bajó el Espíritu Santo sobre Jesús? ¿Se acuerdan cuando entró al río Jordán y fue bautizado y dicen las Escrituras que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y se asentó sobre Él? Muchos teólogos piensan que en ese momento es cuando el Señor recibió la unción de la cual Él habla, esa investidura de poder sobre su vida. Sea como sea, sabemos que Lucas nos está diciendo que de alguna forma y en algún momento Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como consecuencia de eso, pudo ir haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. ¿Cuántos saben que nosotros lo necesitamos igual que Jesús? Nosotros no podemos andar por ahí haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo si nosotros no tenemos la misma unción y el mismo poder que Jesús de Nazaret tenía. Muchas personas tratan de vivir su vida con el poder que nace de ellos mismos, con sus propias fuerzas y cuantos saben que eso es inútil. No se puede lograr, no se puede hacer. O sea, algunos estamos más capacitados que otros y llegamos un poco más lejos, pero no es lo mismo. O sea, nuestra oración no tiene validez, no tiene poder si la unción de Dios no está sobre nosotros. Yo puedo decir unas palabras, pero no son mágicas esas palabras. Si carece del poder de Dios, de nada sirve. Un mensaje bíblico, podemos hablarlo, decirlo, enumerarlo, puntos y quién sabe cuántas cosas, pero si Dios no unge sus palabras, de nada sirve. Hay poder en la palabra de Dios, pero a veces usted lo siente, es como que hay, está hueco, como que falta. Esa presencia de Dios, esa habilitación de parte de nuestro Dios. Y yo les sugiero en esta noche, hermanos, de que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos, igual que Jesús, la unción del Espíritu Santo y el poder que Él confiere sobre nosotros. Una persona escribió una vez y dijo, el libro de los hechos es la historia de los discípulos recibiendo lo que Jesús recibió para hacer lo que Jesús hizo. El libro de los hechos, si usted lo lee, es glorioso ver lo que hizo la iglesia primitiva. Y muchos siempre dicen, queremos volver a la iglesia primitiva. No, 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 no hay que volver. Ya estamos en la presencia del Señor. Aprendamos de ellos, pero sigamos adelante hoy, en el siglo XXI, con lo que el Señor tiene para nosotros, de la manera en que lo quiere manifestar. Pero el libro de los hechos es un gran ejemplo de cómo los discípulos recibieron lo que Jesús recibió para poder hacer lo que Jesús hizo. Y Cristo prometió, las obras que yo he hecho, ustedes aún mayores van a hacer. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre y al ir al Padre, Él iba a entonces enviar la promesa del Padre. Imagínense, Jesús era uno solo, pero al ir se dejó empoderado a cuantos, cientos y miles de personas habilitadas por el poder del Espíritu Santo. En un sentir es por eso que mayores obras estamos haciendo, porque somos mucho más que uno solo. Cristo caminando por la tierra se limitó a estar en un lugar a la vez. Pero nosotros, por ser su iglesia, el cuerpo de Cristo, Él nuestra cabeza, nosotros la iglesia gloriosa, mira hasta donde nos ha repartido el Señor. Que no todos vivimos en la misma casa, gloria al Señor por eso. Algunos de ustedes dicen, sí, pero tengo dos o tres de las familias que están aquí en mi casa. Ok, yo entiendo eso, pero gracias a Dios que nos ha repartido por todos lados. Nos ha colocado en tantos diferentes oficios, gloria a Dios por eso, que no todos somos iguales y hacemos lo mismo. Así Dios lo quiere, porque Él quiere alcanzar al mundo con su gloria, con su mensaje de salvación. Y vemos que nosotros necesitamos recibir lo que Jesús recibió para poder hacer lo que Jesús hizo. So pregunto en esta noche, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Algunas personas no saben quién es, algunas personas piensan que es como un fantasma, porque como decimos Espíritu. Caspar, el Espíritu amable. No sé en español cuál sería el equivalente, pero Casparín, ¿no? Casparín. Ay, se apareció Casparín por la iglesia, se sintió tan rico. No es un Espíritu así, ¿me entiende? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Quiero decirles que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo existen desde el principio, porque ellos, tres en uno, es el principio y el fin. El Alfa y la Omega, que son las primeras y últimas letras del abecedario. Aquí vemos nosotros que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad. Él no es un algo y Él tampoco es una influencia, sino es una persona. Digan conmigo, una persona. El Espíritu Santo tiene todos los rasgos de personalidad. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, quiere decir que se puede entristecer. O sea, pudiera, pero no tengo tiempo en esta noche enumerar y decirle tantas cosas que podemos ver nosotros cómo el Espíritu Santo tiene personalidad. ¿Por qué? Porque es una persona, es una persona divina, pero es una persona. El Espíritu Santo es el regalo del Padre y es el regalo del Hijo a la iglesia, en corporal, o sea, a toda la iglesia y también al creyente individualmente hablando. Fíjense lo que dice Juan 14, 16. Hablando el Señor dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro consolador para que esté con vosotros dos veces a la semana. ¿Qué dice? Para siempre. Ahora, fíjense cómo en esta porción de la Escritura dice claramente que es otro consolador, otro consolador. Ahora, quiero leerles, en la Biblia Plenitud hay una porción que le dicen riqueza literaria, donde explican ciertas palabras claves con su definición o su significado en el original, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, entonces un griego común que se usaba muy comúnmente en aquel entonces, pero hay ciertas palabras que nosotros oímos otro y no sabemos en realidad qué significa en el originario esa palabra otro. Que si quiero leerles esta palabra lo que significa. Dice, alguien que está junto a uno, otro de la misma clase. La palabra alude a similitudes, pero también pone de manifiesto diversidad de funciones y ministerios. El uso que Jesús hace de la palabra otro para referirse a otro consolador equivale a uno junto a mí, además de mí, en adición a mí, aunque exactamente igual a mí, que en mi ausencia hará todo lo que yo haría si estuviera físicamente presente con ustedes. La venida del Espíritu asegura la continuidad de lo que Jesús hizo y enseñó. ¡Wow! Tanto en una palabrita. Cuando Jesús dijo otro consolador, está diciendo, yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar a otro igualito a mí. Lo único que yo no me puedo meter adentro de ustedes, porque yo me hice hombre. Este cuerpo no cabe dentro de ustedes. Este cuerpo está limitado al tiempo y al espacio donde yo estoy. Pero el Espíritu Santo, Él sí puede estar con ustedes y en ustedes. ¡Gloria al Señor por eso! ¡Gloria al Señor por eso! ¡Aleluya! Entonces, cuando Jesús nos dice, les voy a enviar otro, no dice, les voy a enviar otro, más o menos ahí le hace, pero bueno, ni modo, yo me tengo que ir, pero les voy a mandar un suplente. No, 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 es lo mismo, lo mismo. ¿Verdad? O sea, entonces, cuando nosotros vemos eso, a veces nos olvidamos de que tenemos a la tercera persona de la Santa Trinidad con nosotros. Yo recuerdo, y he dicho anteriormente, que mi tía una vez me dijo, Juancito, me dice, Juancito, eres un mentiroso. Le digo, ¿y por qué dices eso? Dice, eres un mentiroso, porque tú dijiste que cuando yo acepté a Cristo, Él vino a vivir a mi corazón. Le digo, sí, pero es cierto. Y dice, mentira. Fui al médico, me hicieron un ecocardiograma y no lo vi. O sea, ella miró a la pantalla y no lo vi por ningún lado. Le digo, ay, tía, no seas así. O sea, ella estaba bromeando con eso, porque en realidad algunos dicen, no, voy a recibir a Cristo, Él va a venir a vivir en mi corazón. Y yo no sé si ustedes piensan que se toma una pastilla de chiquitilina y se mete adentro de cada uno de nosotros. O sea, no es así. Sí, el Señor Jesucristo, los discípulos lo vieron ascender a la diestra del Padre y dijo, y es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar el Espíritu Santo. Pero aquí Él nos dice, yo rogaré al Padre y Dios dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Gloria al Señor, por eso Él envió el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Hechos 1, 8. Dice, pero recibiréis poder, ¿se acuerdan? Lo leímos anteriormente. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la persona del Espíritu Santo. A veces nos olvidamos que cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, lo que nosotros estamos queriendo recibir es el mismísimo Espíritu Santo con toda su manifestación de poder. Esa esencia especial de la cual Dios nos quiere dar, porque es una promesa, un regalo para nosotros. Y voy a explicar eso un poquito en unos minutos más. En Lucas 24, 48, dice, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Ve, por un lado Él dice en el 14 y 16 de Juan, dice, yo rogaré al Padre y Él os dará. Y ahora en el Lucas 24, 49, les vuelvo a leer y Él dice, Yo enviaré la promesa de mi Padre. Ve, porque el Padre y el Hijo uno son. Trabajan en unión, trabajan en acuerdo. Y no es cuestión de debatir, no, la Biblia se contradice, por aquí dice que el Padre lo manda, por el otro lo dice que Cristo lo manda. No, es que los dos son el mismo. Dios es uno, pero en tres personas. Y vemos, como decimos nosotros, ahí lo estudiamos con nuestro pastor, vemos nosotros el Espíritu Santo en forma de paloma, ahí arriba el símbolo es bautizador con el Espíritu Santo. ¿Quién es el bautizador? Cristo Jesús. Es el bautizador con el Espíritu Santo. Él es quien envió la promesa del Padre sobre nosotros. ¿Saben? El Espíritu Santo, al ser igual que Dios, es omnipotente. El Espíritu Santo tiene todo poder. El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo está en todos lados a la misma vez. Es omnisciente. El Espíritu Santo lo sabe todo. Él conoce todo. Él es Dios. Él es co-igual, co-eterno y co-existente con el Padre y con el Hijo. Quiere decir que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son igual. Pero cada uno decide tener diferente función. Había una época donde el Padre, quizás así lo ven algunos, en el Antiguo Testamento era quien estaba operando, pero ¿cuántos saben que desde la creación Dios habló? ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra, pero dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Padre habló, el Hijo actuó porque es la palabra y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Se dan cuenta, los tres siempre están trabajando en una, pero han habido diferentes etapas, pudiéramos decir, donde nosotros los teólogos nos encanta ponerlo en paquetitos bien envueltos y decimos que hubo una época que el Padre estuvo obrando como el delantero, y después puso al Hijo cuando se hizo hombre y ahora estamos con el Espíritu Santo. Pero a veces la iglesia se olvida de que todavía estamos viviendo el Libro de los Hechos. Ustedes están añadiendo páginas al Libro de los Hechos. A mí me encantaría que algún día en las generaciones venideras, si Cristo se tarda en volver por su iglesia, que lean los escritos de lo que sucedió en la iglesia en el camino y digan, esa gente hicieron lo que Cristo hizo porque recibieron lo que Cristo recibió. Que nosotros estamos añadiendole a las hojas de las Santas Escrituras con nuestras vidas, tocando almas, sanando personas, liberando a los cautivos. Lo podemos hacer. Segundo punto que hace destacar el Señor Jesucristo en estas porciones que le he leído es que el poder del Espíritu Santo hay que recibirlo. Digan conmigo, el poder del Espíritu Santo hay que recibirlo. No se trata aquí de una experiencia automática. No es algo que sucede automáticamente, sino que hay que recibirla. De la misma manera que el Espíritu Santo mora interiormente en cada creyente, también llenará y sobreabundará en todos los que lo reciben con una fe inocente. Veamos un par de versos. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9 nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, dice, ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo cristiano tiene que tener el Espíritu Santo, porque si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces está dando a entender que cuando uno es salvo, uno tiene el Espíritu Santo. Dios lo sella con el Espíritu Santo. Uno recibe el Espíritu Santo. Eso es un hecho, lo sabemos. Mora en nosotros, en cada creyente, pero también llenará de una manera distinta y sobreabundará de una manera mucho más fluida por aquellos y en aquellos que reciben la plenitud del Espíritu. Vean lo que dice Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora fíjense en esta porción que voy a explicar un poco más tarde en el mensaje. Vemos que el Señor está diciendo, esto dijo del Espíritu. O sea, Juan está dándonos una notita. O sea, cuando él escribe esto a los que están leyéndolo en esa época, que dice, Jesús se puso en pie y dijo, El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. O sea, él sabía que ellos quizás no iban a entender exactamente a qué se refería. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, Juan nos da una notita y dice, Esto dijo, Él lo explica, Esto dijo el Señor Jesucristo del Espíritu, que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Que si los creyentes reciben el Espíritu Santo de esta forma, que se convierte en ríos que fluyen de su vida. Entonces, hay que creer en el Señor para ser candidato, para poder recibir de lo que aquí Cristo está hablando. Ahora, yo voy a explicar esa diferencia en un ratito. Yo sé que algunos ya están, Dinos ya que me tienes con ansias. Pero, primero quiero hablarles y decirles que uno sabe cuando el Espíritu Santo lo llena. Uno sabe. Uno sabe. Ese es lo tercero que el Señor Jesucristo destaca en estas porciones de las Escrituras. Que una persona sabe cuando el Espíritu Santo lo llena. O sea, y yo me atrevo a decir también que uno sabe cuando uno es salvo. O sea, uno se da cuenta cuando uno es hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez le han dado un toque de electricidad, ok, yo no sé ustedes, pero yo cuando fui misionero es cuando conocí la electricidad de 220, porque aquí todo es a 110. Yo sé que en los cables, yo no sé, ¿cuánto sale por el cable? ¿Cuánto? Ni sé. 120 sale de ahí. Ya sale. Pero hay transformadores que lo transforman para que llegue a nosotros de una manera más leve. Usted mete el dedo, le da un toque del arame, y le puede electrocutar, pero no tan fuerte. No, hombre, la primera vez que cambié una cosita de esas y se me olvidó apagar la electricidad en Sudamérica y me dio un 220. Uy, hasta todos los pelos se me pararon. No se pararon mucho, pero por eso se fueron. Del shock que recibí. Pero uno se da cuenta cuando uno tiene un encontrón con la electricidad, ¿no es cierto? No te tienen que contar nadie o decir, ¿tú estás seguro que tocaste la electricidad? Yo estoy seguro de lo que yo he sentido. Mira, cuando tú conoces a Dios, de adeveras, cuando tú conoces a Dios, nadie te lo tiene que confirmar, tú lo sabes. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo, cuando uno recibe, uno sabe, cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Mira, así lo dijo Jesús y los discípulos lograron descubrir que así era. Hechos 1.5, ya lo leí anteriormente, pero volvemos a ese versículo. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, Cristo Jesús lo dijo. Dijo, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo y va a ser dentro de no muchos días. O sea, Él lo dijo de una forma, como que si ellos iban a saber, porque dijo, esperen hasta. No les dijo que iba a pasar, pero les dijo, algo va a pasar y ustedes van a saberlo. O sea, si no, imagínense, estarían todavía ahí los pobres esperando en Jerusalén. No sabrían, ya llegó, no llegó. Porque cuando se para Pedro a predicar, Él dice, esto es, esto es aquello que dijo el profeta Joel. O sea, Él cayó en cuenta. Esto es, se dio cuenta de lo que el Señor le había dicho. Fíjense, Hechos 2, 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mira, es sumamente importante entender eso. La iglesia se había reunido, los creyentes habían esperado en Jerusalén, pero estaban en unión, estaban unánimes juntos. Y es tan importante vivir en unidad. Es tan importante vivir en unidad. Estaban unánimes juntos. Juntos y de acuerdo. ¿Estaban de acuerdo con 100% de todas las cosas? No. Pero hasta se pusieron de acuerdo de que no estaban de acuerdo. Pero estaban de acuerdo. ¿Me están entendiendo? La armonía en el hogar, la armonía en la iglesia, es cuando usted puede diferir en alguna opinión de lo que algo sucede, pero usted puede decir, yo estoy de acuerdo de que no estamos de acuerdo, pero sigo en acuerdo con lo que Dios está haciendo en mi iglesia. Estamos unidos, juntos. Así estaban los discípulos. Estaban reunidos, unánimes, de un mismo ánimo, de un mismo sentir, juntos. Y en esa condición, se tardaron unos días, quizás para ponerse de acuerdo, pero de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Te imaginas? Que de repente aquí empiece un huracán, vientos huracanados del norte. Y empieza. Y tú sales corriendo porque parece que, no, ellos sabían. Aunque era poderoso, sabían, este es Dios visitándonos. Y yo le digo que hay veces que uno llega cuando se junta a la iglesia y tú estás aquí y yo sé que tú lo sientes. Tú sientes el poder de Dios que empieza a manifestarse. Tú sientes el ambiente que se te empieza a poner más espeso que lo puedes cortar con una tijera de la gloria del Señor que va llenando este lugar. ¿No lo ha sentido usted? El pueblo de Dios se junta, empieza a adorar a Dios, la palabra está siendo predicada y de repente usted oye silencio porque la Biblia dice estar quietos y conocer que yo soy Dios. No es solamente en el escándalo, también es en la quietud. Dios se manifiesta, cuando tú te das cuenta que Dios quiere tu atención, cuando Dios te aquieta el corazón para que tú lo escuches. En este lugar, Él quiso la atención de ellos pero con un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Llenó toda la casa y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, decían de algo que ellos no entendían, eran como lenguas de fuego que estaban repartidas sobre todos ellos, asentándose sobre cada uno de ellos. Mujeres, hombres, sin importar el género, vio la gloria de Dios caer sobre sus damas y sus caballeros ahí reunidos. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor por las mujeres? Por el ministerio de las mujeres. ¡Jaleluya! Como que medio animados y algunos no. ¡Sí! ¡Gloria al Señor! Este domingo, ¡qué bendición nuestra pastora como predicó la palabra del Señor! ¡Jaleluya! Yo sé que entre los latinos a veces es un poco incómodo, pero quiero decirles que en ese lugar Dios no estaba mirando si era hombre o mujer, Él solo veía hijos e hijas y les dio la promesa del Padre y las hijas de Dios profetizan igual como los hijos de Dios. ¡Gloria al Señor! En la iglesia, en el camino, queremos mujeres en el ministerio. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Mujeres en el ministerio! ¡Jaleluya! Es mucho más poderoso que un ministerio de mujeres. ¿No es cierto? Yo oí esa frase de mi pastor. Dice, yo prefiero mujeres en el ministerio que simplemente un ministerio de mujeres. ¡Mmm! ¡Tómelo de tarea! ¡Piensa en eso! ¡Gloria al Señor! Pero vemos aquí, y eso no estuvo ni en mis notas, eso fue un extra, lléveselo de pilón. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Todos? ¿Cuántos? Todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron llenos de qué? ¿De lenguas? Mira, aquí hago la marcación para que ya de una vez, mira, muchísimas personas huyen de recibir la plenitud del Espíritu Santo porque le tienen temor a las lenguas. Dios no les envió la promesa de lenguas. Fue la promesa del Padre quien es el Espíritu Santo y poder. Y como señal permitió que hablaran idiomas que no habían aprendido. Eso es todo. para que todos los que estuviesen presentes se dieran cuenta que esto era algo nuevo, distinto. Yo recuerdo una vez estaba yo hablando con un señor que estaba ministrando en Tijuana y dice que en un culto él oía a una hermana de México que estaba allí frente y estaba adorando al Señor en inglés. Ahí, praise you Jesus, I love you Lord. Sin acento, sin, no era bien hablado, mejor que los gringos. Ahí estaba hablando. Y él se sorprendió de lo bien que hablaba el inglés. Cuando terminó el culto se acerca y le empieza a hablar en inglés. Dice, sister, I want to, where did you learn to speak such English? Y, ¿qué dice este? O sea, no entendía ni papa de lo que le estaba diciendo. Cuando le traducen le dice, pero tú estabas adorando a Dios en inglés. Y ella dice, ¿en serio? O sea, no sabía. Ella no sabía y era inglés. Gloria al Señor. ¿Cuántos le tienen miedo al inglés? Nadie. No hay que tenerle miedo a las lenguas, a los idiomas que Dios le da para señalar. Porque mira, ningún hombre puede domar la lengua. Dice Santiago capítulo 3. Por eso yo pienso que Dios dijo, cuando yo mande al Espíritu Santo, voy a hacer lo que ellos no pueden hacer. Domar su lengua y darles un idioma con el cual glorificarme que ellos antes no han aprendido. Gloria al Señor. Yo recuerdo una vez que yo estaba en mi iglesia y estaba ahí yo dando un mensaje del Señor en lenguas con interpretación y hablo en lenguas y después de la interpretación y mi madre que en aquel entonces no era muy creyente en esas cuestiones de manifestación del Espíritu Santo y don y todo eso, y ella la criaron con una fe más conservadora. Le habían dicho que eso no era de Dios y no era para hoy. Entonces ella cuando oía eso, ¡ay pobrecito mi hijito! ya se fue. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¡Pobrecito mi hijo! Pero vino a la iglesia y ella fielmente apoyaba, siempre apoyaba y apoya todavía la iglesia en donde yo estoy. Ahí está, está. Y un día ella entra al supermercado y cuando ella está entrando sabe que las puertas se hablan automáticamente. Entró y de repente ella oye detrás de ella el mismo idioma que yo hablé en la iglesia. O sea, mi madre tiene un buen oído y ella entra y se da la vuelta porque dice ¿y qué hace Juancito aquí hablando en lenguas? O sea, es lo que ella pensó y se da la vuelta y cuando ve dice que eran dos personas vestidos del Medio Oriente que habían entrado y estaban hablando y ella se quedó con la boca ahí. Porque dice Juancito, me llamó por teléfono y dice Juancito no lo vas a creer. Estaban hablando las mismas entonadas, las mismas pausas de lo que tú hiciste, lo que tú hiciste el domingo. Ellos estaban ¿dónde tú aprendiste eso? O sea, pero fue testimonio para ella de que no era algo inventado de su hijo o una obra del diablo sino que Dios es quien da esa habilidad de poder hablar en otros idiomas. y a veces esos idiomas son terrenales y en otras ocasiones son celestiales. No son francés ni porque algunos están diciendo yo me quiero apuntar para el inglés. ¿Verdad? Y quiero decirle que depende del Señor Él reparte a cada uno como Él quiere. Pero por favor, mira, Dios no le dijo, mira, y cuando ustedes reciban el bautismo con el poder y el Espíritu Santo venga sobre ustedes van a hablar en otros idiomas. No les dijo eso. Por eso ellos estaban con el corazón abierto y dicen dame lo que tú quieras Señor, estoy listo. Pero hoy día nosotros somos tan tercos que no quiero, me da pena, no quiero. O sea, porque ya sabemos lo que pasa. Ahora entiende por qué Dios nunca te dice lo que va a pasar cuando te guía por una senda porque si tú sabes lo que va a pasar no te vas por ahí. Si te da toda la información te quedas en casa. Pero tú crees que Dios le va a hacer algo malo a usted. Que Él te va a dar algo que no te va a servir. Él tiene propósitos detrás de todo lo que Él hace. Aunque usted no lo entienda. Y estas personas wow, recibieron, fueron todos llenos y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos hablaban pero según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Muchos se preocupan y que si, mira, Dios se encargará de darte las palabras. Tú simplemente habla, glorifica al Señor, abre tu boca, exhala aire porque hay personas que quieren recibir el Espíritu Santo y están tan preocupados a las leones. O sea, no se, nada más alaba a tu Dios, alaba a tu Dios, deja que Él te llene con el poder y su Espíritu Santo y si comienzas tú sientes que tú que quieres decir algo que no, dale nomás, los niños cuando empiezan a hablar gu, gu, ga, 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 no se entiende nada. Pero usted tiene que permitir ser como niño pero no ser infantil, pero ser inocente como un niño y abrir tu boca y muchas veces uno se queda ahí y no exhala. O sea, ¿cuántos saben que para hablar tienes que exhalar? Tienes que, el aire tiene que salir o si no las cuerdas vocales no funcionan y hay quienes se quedan ahí y se van a desmayar porque no están respirando, o sea, no, respira nomás, alaba a tu Dios, glorifícalo, comienza en el idioma que conoces y si de repente tú sientes decir unas cosas diferentes, dílas nomás, no te preocupes, que Dios no te va a dar nada feo. Pregunto, ¿has recibido el Espíritu Santo? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Mira, esa pregunta se la hizo el apóstol Pablo a un grupo, fíjense lo que dice Hechos 19 del 1 al 6, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso, acabamos de estudiar el libro entero de Éfeso, mira, de Efesios y dice y vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, eran discípulos, eran creyentes y les dice ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, yo no sé de qué me está hablando, yo ni sabía que había. Entonces dijo ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron en el bautismo de Juan y dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo, ahora cuando ellos oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿por qué? porque se dieron cuenta que no sabían lo que habían hecho, o sea y ahora se bautizan otra vez y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿qué vino sobre ellos? el Espíritu Santo, no dice que hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba y que habían lenguas de fuego, no, 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 vino sobre ellos la tercera persona de la Santa Trinidad, Dios, el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos como consecuencia dice hablaban en lenguas, ¿qué es eso? idiomas que no habían aprendido anteriormente, comenzaron a glorificar a Dios en otros idiomas y dice y empezaron a profetizar, gloria a Dios, uno sabe cuando uno es lleno con el Espíritu Santo, hay una evidencia, hay una señal, Dios quiere que tú sepas, Dios quiere que tú sepas que ya fuiste lleno del Espíritu Santo y que ya fuiste lleno de poder porque ya no tienes que esperar más, ándale muchacho vete a ser testigo de Cristo a todas partes, aleluya, pero lo necesitas, es importante tenerlo y quiero decirles que es posible por cuanto la promesa te pertenece tan plenamente ahora como en cualquier tiempo pasado, fíjense lo que dice el libro de los hechos capítulo 2 verso 38 al 39 después de todo este alboroto espiritual que ocurrió ahí en en Jerusalén se acercan algunos y dijeron hermanos que tenemos que hacer para ser salvos que tenemos que hacer para poder experimentar lo que ustedes están experimentando que tenemos que hacer y Pedro les dijo arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo recibiréis la promesa del Padre ¿por qué? porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos es la promesa y para todos los que están lejos es la promesa para cuantos el Señor nuestro Dios llamare esta promesa del Padre es para todos los hijos de Dios digan conmigo la promesa del Padre es para todos los hijos de Dios una vez más la promesa del Padre es para todos los hijos de Dios yo quiero todo lo que Dios tiene para mí yo quiero todos los regalos yo no quiero que se queden ninguno allá arriba yo quiero todos los regalos que Dios tiene para mí y uno importantísimo es la promesa del Espíritu Santo la promesa del Padre concluyo con esta frase todos necesitamos ser salvos y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos necesitamos ser salvos y todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en Juan 4.14 Cristo Jesús había dicho el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna digan conmigo una fuente ve la salvación es como una fuente es como una fuente de agua que salta para vida eterna esa es la salvación cuando estaba hablando con la mujer samaritana le dice es necesario que tú vengas a mí y bebas el agua que yo tengo para ti porque cuando tú crees en mí cuando tú me recibes a mí vas a tener en ti una fuente de agua que va a saltar para la vida eterna lo está diciendo en forma metafórica pero está hablando de la salvación pero cuántos saben que Dios no solamente quiere que tengas una fuente Dios quiere que tú también tengas ríos que fluyan de ti fíjense lo que dice Juan más tarde en el capítulo 7 37 al 39 que les dije que iba a llegar a él otra vez en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva vea hay una diferencia aquí por eso es que Juan aclara esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había sido aún glorificado vea cuando es salvación es una fuente de agua metafóricamente hablando y cuando es el bautismo con el espíritu santo son ríos cuando tú eres salvo si tienes el espíritu santo y está en ti y todo el poder de Dios está contigo yo entiendo eso pero es como una fuente pero cuando tú recibes el bautismo de poder cuando tú recibes al espíritu santo esa promesa del padre es como que si de esa fuente salen ríos que fluyen y Dios quiere que todos los hijos de Dios tengan esa habilidad de poder actuar como Cristo actuaba caminar como él caminaba ministrar como él ministraba gracias a la presencia del espíritu santo y gracias al poder que él confiere a sus hijos último versículo y después vamos a orar con y en que es eso con y en se acuerdan que les dije salvos y llenos fíjense lo que dice Juan 14 15 al 18 aquí ya leímos un versículo en medio de ellos pero ahora un poquito más el contexto y fíjense lo que dice Cristo hablando dice si me aman guarden mis mandamientos cuantos dicen amén gloria a Dios si me amáis compruébalo siendo obediente guarda mis mandamientos y fíjense lo que él dice y yo rogaré al padre y os hará otro consolador ya entendemos eso no es cierto dice para que esté con vosotros para siempre dice el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir oye en eso el mundo no puede recibir el espíritu santo un momento pastor me estás diciendo que el mundo no puede ser salvo no el mundo puede ser salvo pero a poco tú no dijiste que cuando uno recibe a Cristo recibe el espíritu sí pero dice que el mundo no puede recibir el espíritu se dan cuenta que está hablando de algo distinto que la salvación porque dice el mundo no puede recibir esa promesa esa promesa es para los hijos de Dios es un regalo posterior a tu salvación puede ocurrir a la misma vez que tu salvación tú aceptas a Cristo recibes la fuente recibes el bautismo con poder y tienes los ríos de agua viva gloria a Dios por eso eso pasó con Cornelio pasó en la casa de Cornelio se acuerdan estaba hablando todavía Pedrito tú sabes lo que es que el Espíritu Santo te interrumpe tu mensaje él estaba predicando y todo eso y cuando de repente ve que todo el mundo está hablando en lengua y profetizando y dice epa no he terminado cállense no, no hizo eso se dio cuenta y dice estos han recibido igual que nosotros oye hay que bautizarlos porque ¿quién se bautiza? los hijos de Dios ¿por qué los quiso bautizar? porque se dio cuenta que eran hijos de Dios ¿cómo supo que eran hijos de Dios? porque estaban hablando en lenguas habían recibido la promesa del Padre y Pedro sabía que solamente los hijos de Dios reciben esa promesa es para los hijos de Dios él dice aquí porque ellos no lo pueden ver ni le conocen por eso el mundo no puede recibir el Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce pero ustedes dice Cristo hablando a sus discípulos dice ustedes le conocen ¿por qué le conocen? porque el Espíritu Santo mora con ustedes digan conmigo con mora con ustedes pero dice y estará en vosotros estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros y Cristo vino a ellos diez días después en el aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo el Señor volvió a sus discípulos para nunca jamás dejarlos otra vez gloria al Señor por eso aleluya podemos nosotros también ser salvos y llenos del Espíritu Santo aleluya aleluya que no no no